Ya soy, porque además nunca eres en esta carrera, o sea, nunca sabes cuándo vas a volver a pisar un escenario. A lo mejor tú terminas una novela y a lo mejor no vuelves a estar en un escenario, porque no es algo que dependa de ti. Y en el caso de Sasha, sí me tocó a mí ver en algún momento que cuando íbamos a empezar la telenovela, hay unos teléfonos como rojos en el área de, para entrar a los camerinos. Este señor le habló para decirle que no le iba a ir bien en la novela. Porque ella era muy sofisticada de que iba a salir de niña pobre y que no se lo creía. El personaje de Sasha y mío se supone que iban a ir a Corpus Christi a ver a Selena en un concierto, pero fue cuando sucedió esta desgracia que ya no se pudo. Bienvenidos a Retro Show, aquí donde recordar pues es volver a vivir, ya saben que solo pasa en el plátano rosado. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, y como ya es costumbre en este show, ¿qué les parece si vamos y hacemos un recorrido por su trayectoria y regresamos con ella? Nuestra invitada de hoy es una actriz egresada del CEA con una trayectoria de 30 años. Ha participado en 18 telenovelas, entre las cuales se destacan El Premio Mayor, Mi Marido Tiene Familia, Yo No Creo en los Hombres, Mi Corazón es Tuyo, Las Tontas No Van al Cielo, por mencionar algunas. También ha participado en programas como Hospital El Paisa, Mujer Casos de la Vida Real, De vez en cuando, en teatro se ha destacado en obras como Crímenes del Corazón, Nuestro Pueblo, Buenos Manejos, Un tranvía llamado Deseo, Romeo y Julieta, entre muchos más. Para Retro Show es un placer contar con la presencia de la actriz Oyuki Manjarres. Y bueno, sin darle más preámbulo, ¿qué les parece si me acompañan? Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Oyuki Manjarres. Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, agradeciéndote el tiempo que nos estás dando. Ay, qué linda, Rocío, ¿no? Es un placer, la verdad. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Dígamelo. Quisiera que nos contaras, ¿qué era lo que le gustaba hacer a Oyuki de niña? ¿Qué era lo que más recuerdas de tu niña? Mira, la verdad es que desde muy chiquita me encantaba así, me acuerdo que había unos micrófonos como color rosas y agarraba el micrófono y me ponía a cantar. Así tengo un hermano y a mi hermano le decía, ahora le vamos a hacer vaselina, ¿no? Y entonces nos ponemos a hacer vaselina y decíamos nuestros disfraces y cantábamos. Él no le gusta el medio artístico, pero en ese momento me acompañaba porque creía que estábamos jugando. Y la verdad sí, siempre me gustó mucho. Mi papá trabajó 28 años en Televisa y cuando yo le dije que quería ser actriz, bueno, casi dijo, no, por favor, no. Y me dijo, acaba la preparatoria y si te late esto, pues adelante. Y pues le acabé la prepa y ya estaba yo en el, ya estaba de hecho aceptada en el Centro de Educación Artística de Televisa cuando le agresé. Le dije, ya me aceptaron y el otro, ¿cómo crees? ¿Cómo lo hiciste? Y yo, pues yo ya, ya me aceptaron y entonces pues ya. Tuvo que, este, ¿cómo se llama? Acompañarme en esto también. Aunque al principio no quería mucho, después yo estaba como muy contento. ¿Qué fue lo que te motivó a ser actriz? Mira, yo creo que mi papá desde muy chico sí me llevaba a los foros de Televisa, yo veía a los actores, ¿no? En este, de muy chica iba este programa de Madaleno, con Madaleno y con este Paco Stanley. Ah, no, no. ¿Qué te lo veas? A ver de un mediodía, ¿no? Algo así. No, era creo que el Club del Hogar. Ah, sí, sí. Y me acuerdo muy bien que yo, pues ya, yo me llamo Yuki, mi hermano se llama Navic, ¿no? Entonces, este, decía Madaleno, oye, llegaron esos niños que en lugar de, este, nombres les pusieron apodos. Era así como muy chistoso. Luego con Paulina Rubio estudié yo, bueno, estudié yo en el kinder, nos llevábamos súper bien. Y, este, y pues también, todo el tiempo estaba yo metida ahí en casa de, este, de Paulina, de Susana y todo. Y, pues, así, me encantaba. Luego con ella supe cuando ella iba a entrar a Timbiriche, que me dijo. Y, este, y pues desde muy chica, sí, yo a fuerzas quería, quería. Hice comerciales desde muy chica. Luego hice, estuve para esta obra de Vaselina también. Y estuve así como que siempre ahí macheteándole, 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 hasta que ya, bueno, a los 16 años fue cuando entré al Centro de Educación Artística. En un grupo especial, que era un grupo juvenil, y de ese grupo juvenil, pues, se supone que íbamos en las tardes todavía, en lo que terminábamos la escuela y todo. Y después el señor Cobo, cuando yo tenía 18 años, me dijo, tú eres de los que están aquí del juvenil, tú eres de los que sí va a pasar a la carrera. Entonces, me mandó ahí a la carrera y, pues, ya. De ahí para allá. Ahorita que hablabas de Paco Stanley y de Magdaleno, qué fregón haberlos conocido y haber tenido el privilegio de verlos trabajar en vivo y en directo. Sí, padrísimo, lindísimas personas, súper dicharacheros, vaciladores, bueno, sí era, era un deleite poder ir ahí, la verdad. ¿Cuál fue la novela que para ti ha sido un par de aguas en tu carrera? La que tú dices, sin esta novela, la historia de veras y diferente. Mira, fue muy chistoso porque yo estuve en Dos Mujeres, un Camino, y Dos Mujeres, un Camino, cuando me mandó a traer el señor La Rosa, me dice, son 25 capítulos, pero de ti depende si lo haces muy bien, ¿no? Y de repente, bueno, esa novela se fue a casi 400 capítulos, grabábamos aquí, ya se cuenta, terminábamos aquí un capítulo que era para México y decía el libreto, continuamos con Univision, ¿no? Y aparte, en ese momento, está Vivi Gaitán, este, ¿cómo se llama? Estaba con este niño, Capetillo, se embaraza de Eduardo Capetillo y yo traía Triángulo Amoroso con este, ¿cómo se llama? Con Raimundo, que primero fue Palaceros y luego fue Sergio Sender, ¿no? Y entonces me lo cambian y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Cuando es, hasta aquí llega la participación y después te vas a ir a Univision todavía más, porque como Vivi estaba embarazada y todo, pues mi personaje todavía, todavía cobró más fuerza, ¿no? Y además la gente, la calle era impresionante porque me decían, este, quédate con Raimundo y no sé qué, o sea, la gente era así como súper linda conmigo, y era un personaje, cuando yo lo agarré, pues iba saliendo del CEA, había tenido mi primera participación en Mágica Juventud, pero había sido muy chiquita, y el señor La Rosa me dice, pues es tu oportunidad y yo soy de los que salgo y le pregunto a la gente y todo, así, si tú le gustas al público te puedes volver, este, estar toda la novela. Y estuvimos toda la novela, hasta grabamos tres finales, bueno, fue una cosa maravillosa, la verdad. Y luego con Lolita, Univision Mayor, fue padrísimo, porque Lolita era todo lo que yo no hacía, entonces era toda la chavita emprendedora, este, que se ponía a lavar vidrios, a vender churros, se volvía representante, entonces, los personajes que me dio a mí Emilio y la Rosa, la verdad es que fueron maravillosos esos dos personajes. Para los que no saben de la nueva generación, de qué novela estamos hablando, fue una novela que pegó mucho en México, de hecho, si mal no recuerdo, es una novela, o la única novela hasta donde yo sé, que participó Selena, que es el nombre de Erick Estrada, o sea, personajes. Erick Estrada y Laura León. ¿Quién más estuvo, Erick Estrada y Laura León? Selena, sí, de hecho, Selena. Y ven con nosotros a hacer el premio mayor, pero desgraciadamente falleció y ya no estuvo con nosotros, de hecho, el personaje de Sasha y mío se supone que iban a ir a Corpus Christi a ver a Selena en un concierto, pero fue cuando sucedió esto, esta desgracia que ya no se pudo. Qué lástima, porque realmente yo creo que esa novela le ayudó a Selena a abrirse más campo en México, ¿no? Sí, muchísimo más, muchísimo más. Yo me acuerdo que yo en ese entonces viajé a San Antonio y crucé con una amiga, la frontera Laredo, porque ahí tenía familiares. Y cuando iba cruzando ya la frontera, los traileros me tocaban las teléfonos de los tráileros y me decían, Lupita, quédate con Raúl Mundo, yo no lo dimensionaba en ese plan, en el rollo de los traileros, ¿no? Sí. Y pasaba yo al otro lado y vendían carteritas de cigarros, camisas, todo eran dos mujeres en un cabello. Y dije yo, qué impresión la de la novela, la verdad. Aparte fue la primera novela que terminó el sábado, fue un especial creo que de dos o tres horas, ajá. Y luego fue la boda de Vivi Gaitán. O sea, estuvo fuerte. Estuvo fuerte, la verdad, sí. O sea, te digo, cuando yo entré, me dijeron veinticinco capítulos y dije yo, guay, sí, yo lo hago, ¿no? Y fue maravilloso para mí, la verdad. Y hasta el día de hoy te puedo decir que nosotros pues cobramos unas regalías, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy, Don Lujer es un camino, me sigue pagando. Es increíble la verdad. Sí, es increíble. Son novelas que la gente, el público, les encantan. Tienen una magia muy especial que las puede uno ver y ver y ver. Y ahí sigue uno. Sí, sí, sí. A la gente, la verdad, a mí de repente me ponen, me escriben por YouTube. Oye, tú eres la Lupita y no sé qué. O sea, la gente sigue. Y hay nuevas generaciones que me ha pasado, que nuevas generaciones de repente me dicen por el Blim o algunos lugares en donde siguen pasando, me lo comentan. La verdad, sí. Sí, fue una gran oportunidad, la verdad. Te tocó estar cerca de Selena. Sí, estuve cerca de ella. Te digo que incluso después yo platiqué con ella porque yo me iba a la otra novela en la que iba a trabajar con ella otra vez. Y una niña lindísima, la verdad, muy talentosa, un poco seria a veces, ¿no? Pero yo creo que porque estaba muy concentrada, porque desde muy chica empezó en eso, ¿no? Sí. Entonces, también, y pues sí, también el nivel de que su papá luego ahí la andaba viendo y todo ese rollo. Sí, la tenía niña chiquita. Sí, la niña chiquita que la traía, pero muy bien. Y se iba muy bien con Bronco. O sea, Bronco también, o sea, lo que era Lupe, Sparse, todos ellos eran divinos también. Entonces, esa novela como que fue así como muy padre porque todo el mundo nos hicimos así como una familia. Y entonces, sí, la verdad, Erick Estrada, o sea, Erick Estrada, imagínate que yo cuando era chica veía Chips y decía que era guapísimo, ¿no? O sea, decía yo, ay, yo voy a el pocharelo, que no sé qué. Y cuando lo voy viendo así cerca de mí decía yo, ay, no puede ser, es así como que mi sueño cumplido, que ya llegó muchos años después, ¿verdad? Pero sí, la verdad, sí. Pero es que la fama les presioné, ¿no? Sí. De quiénes son, porque yo recuerdo en esa época que era, y el gran, ¿cómo hacían? El gran protagonista de Erick Estrada, y lo convocó un platillo, me acuerdo que lo anunciaban en esa novela. Sí, y aparte de un ser súper sencillo, súper lindo, que luego como venía pensando como en inglés, nos preguntaba a nosotros, what's the meaning of? ¿No? O sea, porque dije, no, o sea, tengo que como que agarrarle la onda aquí, ¿no? Y luego con Laura León, que tiene un angelazo, Laura, o sea, que era súper querida por toda la gente, entonces, o sea, se era una mancuerna. Además, ellos dos se llevaban increíble, increíble se llevaban. Los dos. ¿Cómo manejaste la fama? Porque ya, como tú dijiste, o sea, todo mundo te conocía, no solo en México, sino ya también en Estados Unidos. ¿Cómo manejaste ese tema? Mira, de hecho, yo ahora tengo hijos de 16 años, y les comento, ¿no? Porque en algún momento mi hija también ha querido entrar en esto. Y les digo yo, la verdad es que sí tienes que estar como muy centrado y ver que ahí ves, o sea, que cuando tú estás al aire, pues estás. Y la gente de repente así, de un día para otro te cambia la vida, pero después, o sea, entra el siguiente al aire y dice, la gente se olvida de ti, ¿eh? Ya van sobre la nueva telenovela y todo. Entonces, yo siempre estaba muy tranquila en ese plan, pero después cuando estuve con Sasha en el premio mayor, un día me regaló un anillo que era, de cuenta, como cruzado y era oro y plata. Y me dijo, mira, o sea, mi experiencia con Timbrich ha sido que todo aquí es así como muy efímero, ¿no? Entonces, la plata es lo que te mantiene los pies en la tierra. Y el brillo es lo que brillas tú cuando estás al aire, en telenovela, trabajando, ¿no? Pero que nunca se te olvide eso, porque la verdad es que mucha gente, yo lo veo con muchas nuevas generaciones, todo sí, sí te mareas y dices, ay, porque a mí me pasaba, ¿no? Que estabas en Estados Unidos y de repente llegaban a Enjarro que te decían, la que te pagamos la cuenta, ¿no? Y fírmale aquí. Y en Las Vegas iba y me decían, ay, cuando del premio mayor me decían, tú eres la que entregaste el premio mayor, a ver, firma, no sé, yo tenía mis fotos para darles el otro día. Y me decían, no, 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 firma los servilletes de la suerte y me daban tantitos para jugar en Las Vegas, ¿no? Y luego me mandaron, me acuerdo que uno de estos chicos también un día me dice, oye, está Andrew Lloyd Webber aquí y están haciendo Expreso Astral. O sea, me dijo, vente, te vamos a meter, me metieron, lo conocí. O sea, fue una cosa maravillosa, una obra que se llamaba Expreso Astral, que después la trajeron aquí a México. Y me firmaron todos el disco y todo, pues, y yo tenía en ese entonces 23 años. Sí, no, no, una cosa padrísima, conocí al señor, me dio una tarjetita, me dijo, la voy a montar en México, ve a verme y todo, y fue padrísimo, la verdad. Pero sí, la verdad es que tienes que estar como muy, muy bien emocionalmente, yo creo, ¿no? Para no decir, ay, sí, ya soy, porque además nunca eres en esta carrera. O sea, nunca sabes cuándo vas a volver a pisar un escenario. A lo mejor tú terminas una novela y a lo mejor no vuelves a estar en un escenario, porque no es algo que dependa de ti, ¿no? Es algo que depende de producciones, de que des el perfil, de que des el tipo. Un chorro de cosas que se combinan para que tú puedas estar al aire en una producción. Entonces, sí tienes que estar muy, muy equilibrado tú para decir, bueno, a lo mejor ahorita tuve mucho trabajo. Yo, por ejemplo, en los noventas, diez años, no dejé de trabajar nunca. Y luego, de repente, me caso y entonces empiezo a mover todo el rollo y empezar otra vez. Entonces, así es esta carrera. Y yo es lo que siempre les digo a los chavitos. El otro día fui a la entrega de diplomas a una escuela de actuación. Y yo les decía a los chavitos, hijos, una carrera dificilísima, padrísima. ¿Cuál es eso en el escenario? Pero dificilísima. Y pues, apóyense de sus papás, de su familia y todo. Y pues, vayan preparados para lo bueno y para lo que no es tan bueno, ¿no? Sí. Ahorita que me encantó lo que dijiste, Sacha. Está muy padre lo del anillo. Se me hizo muy, muy. No, era divina. Ella, me acuerdo que es que era el día de mi cumpleaños. Me acuerdo que me arregló todo el camerino así padrísimo. Entré yo al camerino, tenía serpentinas, globos y todo. Y me dice, hoy cuando salgamos de aquí, vamos a irnos al Enriquez. Te voy a cantar. Me cantó en el Enriquez y todo, divina. Pero llegó en medio a ese anillo. Porque ese anillo lo tenía ella igual. Que se lo había hecho su hermana Jimena. Su hermana Jimena se dedica a hacer joyas y todas esas cosas. Y me dijo, esto me lo regaló a mi Jimena. Cuando ya estaba yo en, pues, súper estrella y todo. Y esto fue lo que a mí me hizo. Siempre me ha hecho estar como muy estable. Ella me enseñó mucho. Ella me enseñaba así cosas que, por ejemplo, veía. Y me decía, eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que no se debe hacer. O sea, la verdad, ella fue para mí súper linda, súper, súper amiga, ¿no? Y recuerdo cuando salió del premio mayor, pues, yo dije, ay, yo soy su amiga, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Me dijo, no, 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 tú síguele. Y me hablaba por teléfono. Me decía, ¿cómo va la novela? ¿Cómo vas? Nos citábamos en algún café y todos nos poníamos a platicar. Y toda la verdad es que sí fue. Y además te voy a decir una cosa que también me pasó. Este, de Sasha yo era su, así era, su súper fan. Cuando me decían, ¿no? Esa es la mejor amiga de, era Cecilia Tijerina, Sasha, no recuerdo quién más. Estaban entre ellas tres, yo decía, ay, ojalá sea Sasha. Y cuando llegué con ella, bueno, le dije, es que soy tu fan desde que era chiquita y todo. Y divina, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo soy, yo mido 1,58. Sasha es enorme. Y me acuerdo que andaba yo con Zapato Flavio, cuando estábamos en las escenas y ya encogía las piernas. Para que no me digan, cuando el público me veía en la calle y me decían, pensamos que eras más alta. Pues claro, porque como ella, pero ella en escenas dobleba tanto las piernas, entonces nos veíamos un poquito, yo me veía un poquito menos bajita. Entonces conmigo fue una persona increíble. Yo la quiero mucho a Sasha, la verdad. Oye, ¿qué piensas tú de lo, ahorita, lo terrible que pasó Sasha en su adolescencia? O sea, realmente, bueno, a mí en lo personal se me hace terrible porque yo también soy una gran admiradora de esta playa. Me encanta su música y es una gran intérprete. ¿Cómo ves esta situación de ella? Pues mire, yo creo que ella rompió el silencio de algo que sí traía de mucho tiempo ahí atorada a este señor. La verdad, yo nunca acudí a sus producciones porque supe de muchas personas que pues habían sido como con lo mismo, como agredidas de alguna manera. Entonces yo pues sí me cuidaba yo mucho de los grupos a los que tenía que ir, a los que no. Siempre fui, de hecho dicen que a lo mejor muy fresa, pero yo sí la verdad es que sí. Y en el caso de Sasha, sí me tocó a mí ver en algún momento que cuando íbamos a empezar la telenovela, hay unos teléfonos como rojos en el área de entrar a los camerinos. Este señor le habló para decirle que no le iba a ir bien en el momento. Porque ella era muy sofisticada que iba a salir de niña pobre y que no se lo creía. ¿Es un serio? Sí, o sea, estábamos, eran como las 6 de la tarde, la presentación era creo que a las 8 o 9 de la noche y el señor este le habló para eso, ¿no? Y entonces, o sea, yo siento que si una persona se toma la atribución de hablarte para molestarte, porque finalmente es una violencia psicológica, ¿no? Ella no estaba, o sea, ni estaba cerca de él, ella estaba con otro productor trabajando y todo, estaba muy contenta y todo con... De hecho era su reaparición con esa telenovela, ¿no? Ella regresaba. Y entonces este señor, nomás de mula, ¿no? Se atrevió a hacerle una llamada, ¿no? Entonces esas son las cosas que nosotros podíamos a lo mejor ver, ¿no? Pero por eso ahora que pasó esto, yo dije, pues sí, ya está hasta el gorro, ¿no? De ese señor, o sea, lo ha aguantado desde que era chica. Entonces yo, la verdad, yo sí, de hecho yo nunca tuiteo, no tuiteo mucho, pero ese día sí dije, me parece increíble que ese señor a esas alturas del partido siga, ¿no? Incluso no vi muy bien el que Jordi Rosado le diera una réplica de este nivel a ese señor, ¿no? Pero bueno, ojalá y esto que pasó con Sasha también sirva para que otras niñas, ¿no? No caigan con ese tipo de personas que luego desgraciadamente, pues sí hay en el medio artístico, ¿no? Sí, porque lamentablemente se está viendo mucho ahorita y qué bueno, la verdad, porque sí creo que es importante que se haga una limpia. Yo también creo, yo también creo que ahorita, gracias a Dios y gracias a los medios de comunicación, y bueno, incluso hasta las redes sociales, porque las redes sociales pueden ser muy destructivas también, o pueden ayudarte, ¿no? Entonces, está muy bien que ahorita estén denunciando, porque yo creo que había muchas cosas que estaban como muy tapadas, que a lo mejor muchas de ellas tenían como miedo, ¿no? De expresarlo, de ver, me irán a creer, ¿no? Porque siempre, desgraciadamente, no sé si es nada más en este país, pero es un país de que, ay, a lo mejor tú provocaste. No, no creo que tú provoques esa situación, ¿no? Simplemente sí creo que hay mucha gente que abusa de su poder, ¿no? Para, de alguna manera, verse beneficiados con ciertas cosas. Y tú no puedes hacerle eso a niñas, ¿no? Porque además van saliendo, van con toda la ilusión. Bueno, en mi caso de Sasha era una niñita, o sea, ¿no? Entonces, no puedes hacer ese tipo de cosas. Y qué bueno que ahorita yo sí lo he visto, que hay muchas chavas que han dicho, a mí me lo hicieron. Y a lo mejor han sido muy criticadas porque dicen, ay, no, que tú, no, me lo hicieron, ¿no? Y son cosas que suceden, ¿no? Seguramente suceden en muchos medios, no solamente en este medio, ¿no? Pero este es un medio público, y entonces, pues, aquí se saben las cosas. Y sobre todo que se cuiden esas personas, esos abusadores, ¿por qué no se les puede llamar de otra forma? Sí. Porque si haces una tontería de ese calibre, vas a ser expuesto. Claro. Y no son las consecuencias. Claro. Y yo creo que, bueno, yo espero que, pues, ahora sí que las autoridades sí hagan algo, ¿no? Así es. Porque también, o sea, si luego vas y denuncias y a la menor no pasa nada, pues, entonces, pues, sale la misma, ¿no? Exacto, es contraproducente, ¿no? Claro. Porque a la menor fuerza, a la menor no pasa nada. Claro. O a lo mejor pueden agarrar este tipo de productores que además son los mismos, ¿no? Exacto. Es decir, ah, bueno, esta chava hizo esto, pues, entonces ya no la dejes entrar, ¿no? O ya no le des trabajo, ¿no? Sí. Y no se trata de eso, se trata de que, pues, te respeten a ti como persona y respeten tu trabajo. Así es. Así es. Sí, así es. Oye, con ya dos temas más agradables, ¿estuviste en volver a empezar? Estuve en volver a empezar también, Chayanne, Yuri. Sí, y ahí es a donde iba. Sí, no, no. Chayanne es un tipazo, ¿no? La verdad es un señor que, bueno, mi cuñada, o sea, dice, ay, es guapísimo. Y todo el día, es guapísimo, pero nomás tiene ojos para su mujer. La verdad es un señorón divino, siempre te estaba dando consejos, divino. Y, bueno, ¿qué te he dicho yo? Y Yuri. O sea, la Yuri ahí todo el tiempo también, hay toda dicharachera, hay todo divinos también. Estaba también Rafa Sánchez Navarro ahí. Sí, como Guillermo García Cantú. De hecho, yo siento que hay actores como que, cuando nosotros éramos, este, bueno, cuando yo estaba joven, tú veías a lo que era el Sánchez Navarro. Ajá. Y decías tú, ah, primeros actores. De repente yo siento que ahorita están faltando en las producciones. O sea, no está, por ejemplo, Juan Ferrara. A mí me tocó la suerte de trabajar con Enrique Rocha, ¿no? Ay, qué maravilla. Sí, entonces Enrique Rocha para nosotros era así, decíamos, ay, Rochón. Y él nos decía, hagan esto y hagan el otro y puedes hacer eso. O sea, sí, con sus voces otras, sí, señorón. Y teníamos la fortuna nosotros de empezar una carrera, pero muy abrazadas de gente muy importante en el medio, ¿no? Gente que a lo mejor cuando tú eras chiquita y veías las novelas, se admirabas y decías, ay, qué buen acto. Y luego te tocaba con ellos y te daban consejos. Hoy en día siento que las novelas que están haciendo, o las series, es más gente muy, muy joven, ¿no? Y no están poniendo a sus primeros actores. O sea, Elena Rojo, ¿no? ¿Dónde está? Creo que ahorita sí está ya, creo que en el Conde. Pero pasaron años para que ella volviera a estar en pantalla, ¿no? Sí. Enrique Rocha, bueno, falleció y ya no estaba en pantalla, ¿no? Entonces, sí deberían las producciones de tratar de regresar a estas personas, a estos personajes y a estos primeros actores a abrazar otra vez a los chavos nuevos, a las nuevas generaciones y a enseñarles y ir así como de la mano. Porque yo creo que eso era el éxito de las novelas de los noventas, que estaban así. No sé si te has fijado que ahorita los productores están yendo mucho por la onda de, ¿cuántos seguidores tiene? Y independientemente si tiene talento o no. ¿Cómo ves eso? Yo eso lo veo, no lo veo muy bien. Por ejemplo, me tocó hace poco trabajar en el dicho. Y creo que uno de los chavos que llevaba, que era, había un chavo muy talentoso ahí que era, pero había un chavo que era, este, que era influencer. Sí. O sea, y el chavo llevaba casi todo el capítulo, ¿no? Y el otro chavo que venía con estudios y todo. Yo no lo sé, o sea, no quiero, este, yo sé que es lo de ahorita, ¿no? Y que hay muchos, he dicho, hay muchos actores que ahorita se han vuelto influencers, ¿no? Sí. Pero, o sea, de alguna manera la formación, los estudios y todo, deberían de ser un poco, y sí yo he visto eso. O sea, ahorita se están yendo más a, el que tiene más seguidores, el que tiene más like, y no necesariamente es porque se ven buenos actores, ¿no? Lo demás viene después, ¿no? Si ellos quieren, por ejemplo, Erika Buenpil es una chava que tiene una carrera padrísima, ¿no? Y decidió aparte entrar a esto, le funcionó y aparte es chisosísima, ella es lindísima, Erika. Y se le da, ¿no? Porque yo también creo que no es nada más, para mí me dijeron alguna vez, ay, y métete al TikTok, y dije, es que yo no me veo haciendo eso. O sea, sí tienes que tener un carácter especial y todo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, o sea, los actores que después deciden hacerlo y les sale muy bien, bienvenidos. Los que son influencers deben dedicarse a eso, ¿no? O sea, yo, mis hijos ven a mucho influencer, ¿no? Por la edad. Pero, pues, ahí, Luisito Comunica es un chavo que se dedica a los viajes ahora. Pero no se está metiendo a la actuada, ¿no? Exacto. A lo mejor sí les das así como lo que hacía el señor La Rosa, que de repente decía, pues, X personaje va a seguir al influencer, pero que no él lleve toda la historia, ¿no? Sí. O sea, sí los pueden meter, pero... Pero no en el peso principal. No en el peso principal. Sí, porque, bueno, y nada personal, pero sí siento que le quitan mucho al peso de la novela, le quitan... Si fuera una empresa, le quitarían calidad, porque no es lo mismo alguien que tiene toda su vida preparándose a alguien que de la nada llega y se pone en una cámara. Sí, no, no, y además, además ya traen otras ideas también, ¿no? O sea, aquí este chico, me acuerdo que de repente cuando estábamos en la lectura, le cambiaba cosas. Y dice, es que eso no se dice así. Y sí me acuerdo que me era roja, le dijo, no, si eso es así, o sea, faltas a la, este, algo como es esto de, este, cuando tienes así como que te besas en, este, la patrú, este, la vía pública y llega la patrulla, ¿cómo se dice eso? ¿Partas a la moral? ¿Partas a la moral? Decía, eso ya no existe, eso ya no lo dice, lo voy a quitar. Y decía, y decía Mayra Rojas, no, ¿cómo lo vas a quitar? O sea, esto es ahorita y antes, o sea, no nos quieres ver como viejitos, o sea, no puedes cambiar eso, tienes que respetar lo que está poniendo el escritor, ¿no? Porque por algo lo está poniendo. Exacto. Entonces, y además, nosotros teníamos la educación de que nosotros respetábamos mucho, ¿no? Respetábamos mucho al director, respetábamos mucho al productor, respetábamos mucho a los escritores. De repente hay cosas que te dan a leer y dices, hey, güey, yo no hablo así, ¿no? Pero si el escritor lo dice, no es lo mismo que tú lo digas, oye, siento como que a la hora que estoy diciendo esto, pues así como que me cuesta trabajo decirlo porque sí no siento que se hable. Y entonces el escritor te dice, sí, pero tener el rollo de pedir permiso, ¿no? De ser disciplinado, ¿no? Decir, ah, como ya soy influencer y yo digo lo que quiero, pues a mí no me lo tiene, eso ya no, eso ya es así como del siglo pasado. Pues no. ¿Cómo fue tu incursión a la comedia? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu incursión a la comedia? Pues fue muy chistoso, este, lo que pasa es que las novelas de Milo de la Rosa de repente tienen como sus cositas cómicas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, me tocó a mí un día que Christian Bach me mandó a trepar una novela que se llama Cania Velas de Pasión. Estaba yo en el premio mayor. Entonces, este, bueno, ya hicimos, este, nos mandaron a trepar a varios que estábamos en diferentes novelas para hacer las pruebas. Sí. Y yo todavía estaba en el premio mayor. Y cuando llego a la entrevista con, con Christian, que era así toda seria y así toda propia, la señora, dice, este, empieza a leer así mi currículo, me dice, ah, pues muy bien, Oyuki, ¿y de telenovelas qué? ¿No? Y le dije yo, ¿son telenovelas? Me dice, pues más bien parecen programas unitarios. Le dije, bueno, pero están bien de rating, ¿no? Todavía le dije yo. Y me gustó que salía de él, este, estaba Marco Regil conmigo, que empezaba en el premio mayor. Y dice, Marco, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué le digo? ¿No le digo? Es que además es la única telenovela que tengo, decía Marco. Y le dije, pues no importa, ¿no? Y entonces, este, Marco dice, bueno, ya también dijo. Y cuando iba de salida, pues dije, o sea, Cristian es súper seria, ¿no? Dije, yo creo que no va a querer trabajar conmigo. Entonces, ya viene de salida mejor que quedaba en mi portafolidito cuando escurrí con mis fotos y me dice, Cristian, dame, dame tus papeles porque me cae muy bien que defendas a tu productor, ¿no? Entonces ya pasó y a la mera hora sí había quedado, pero al premio mayor le aumentaron 100, este, como dicen ellos, 100 horas más. Entonces, pues me quedé. Pero en ese entonces estaba Eugenio Derbez haciendo muchos programas cómicos, ¿no? Y yo era bien chistosa porque yo sé que aproveché cuando hay trabajo porque es lo que la gente cree es que cuando tú sales de una novela, luego, luego te van a dar otra. No es así. Y cuando estás en novela, te mandan a hacer todos los programas, ¿no? O sea, es así como que trabajas muchísimo. Entonces, pues yo de repente me quitaba el personaje y ya estaba en caso de la vida real, así. Y entonces esta Claudia Cuevas me dio la oportunidad con Eugenio Derbez porque me vio en las novelas de Emilio decían que tenía como bit cómico también. Entonces empecé a trabajar con Eugenio y ya me fui al derecho. Estuve del vez en cuando, luego en el derecho del Derbez o si eran al revés. No me acuerdo bien bien cuál fue primero y después. Y luego he sido en el hospital El País, aquí ya nomás la produjo Eugenio. Ya no salió Eugenio. Y salía yo ahí con Edson Zúñiga y creo que Galilea y Sandarty y Roxana, Roxana Castellana o algo así. Entonces hacía yo personajes así de que si tenía yo un parto ahí o luego iba enferma. O sea, me daban varios roles ahí para hacer. Era como muy divertido. Y de hecho luego con ellos me fui a trabajar a Los Ángeles y trabajábamos haciendo comedia allá. Y la verdad es que se nos llenaba el público latino y la gente estaba feliz. Y los programas de Derbez pasan muchísimo en Los Ángeles. Entonces, la verdad es que sí fue muy padre la experiencia. La verdad, muy buenos jefes. La verdad, tanto él son como Eugenio. Y así como, la verdad, a mí me da muchísimo gusto que Eugenio le esté yendo bien porque la verdad es que ha impulsado mucho talento y además él es todo un talento. Y es un súper jefe. Yo lo quiero mucho. Y no es difícil trabajar con gente tan exigente o que tiene una trayectoria que impune. Fíjate que Eugenio, en la vida real es súper serio. Tú lo has visto, ¿no? Es súper serio. La boca de repente pone sus lentes esos de enseña contigo sin lentes, ¿no? Y de repente pone a turle sus lentes o algo así, su caracterización. Y pues a la hora de estar grabando de repente te da la barriza, ¿no? Y entonces él volteó y decía, creo que hoy aquí no se quiere ir a la posada, ¿no? Creo que ella nomás quiere estar trabajando, ¿no? Era muy chistoso porque además tú lo ves y es muy perfeccionista, Eugenio, ¿no? Y sus cosas así, a sus tiempos y todo, y así traía la producción. Pero, pero pues tú lo ves y es como muy chistoso, pero la vida real es serio, ¿no? Y comprometible y todo. Entonces sí, es así como que, como que te saca de onda, pero pues luego dices, pues la verdad es que agradezco mucho tener la oportunidad de estar trabajando con este señor, ¿no? Porque tiene años de trayectoria y todo y la verdad es que además, te digo, súper lindo jefe, súper linda persona. La verdad sí, me sentí muy honrada en trabajar con Eugenio y ahora soy súper fan. Cada vez que hay una película yo, hay que ver la de mi jefe, la de mi jefe, sí, porque la verdad es que me da mucho gusto porque se fue, ahora sí que a probar suerte, no necesariamente le iba a ir bien, ¿no? Así es. Como por ejemplo, Diego Luna, ¿no? Diego Luna también, yo lo conocí cuando tenía 14, 15 años. Sí, que estaba bien chiquito, ¿no? Sí, chiquito, de hecho tengo fotos ahí con él, así de que estamos abrazados y todo. Y me acuerdo que Sasha y yo decíamos, oye, ese chavo, ahora sí como diría la familia, pero él no es un niño normal. Porque era un niño que toda la vida traía un libro, ¿no? Entonces a los 13, 14 años los niños no traen libros, ¿no? Y el chavo estaba leyendo y luego se metía al camper con nosotras, platicaba y se ponía a estudiar las escenas y todo eso. Y un día me dijo Sasha, este niño va a ser grande. Y sí, o sea, se veía ya desde eso que estaba muy comprometida y todo. Y pues también le ha costado su trabajo estar allá. O sea, no es fácil estar allá, dejar tu país y enfrentarte con, ya a lo mejor aquí tienes una zona de confort, ¿no? Porque de alguna manera ya son muy conocidos. Es un hombrecito. Claro, y darte el santo, sí está cañón, ¿eh? Yo los veo, o sea, digo yo, a mis respetos, la verdad. Ya ves que Eugenio, bueno, al menos lo que yo he visto de él es que ha ayudado a muchos de los actores con los que él trabajó para que también pudieran hacer el crossover. Sí, la verdad, sí, ¿eh? Ha ayudado mucho. O sea, incluso, bueno, cuando estaba aquí en México, ayudaba mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Como que le apostaba mucho a eso. Y ahorita ya sí se ha ido llevando a gente y ahí les va abriendo el estilo. Creo que más adelante Eugenio va a ser allá, va a ser un gran productor y seguramente va a hablar mucho de talento mexicano. Yo lo que sí. Sí, la verdad es que, digo, has tenido la oportunidad de trabajar con gente que, wow. Sí, la verdad, mira, yo, este, cuando yo tuve a mis hijos, tuve, te hice una pausa en la carrera, pero, porque además son cuates, ¿no? Entonces sí estaba de locos esos, pero. Sí, o sea, fue así como que un cambio total en mi vida, pero, este, yo les dije a mis hijos un día, la verdad es que yo me siento muy agradecida con la vida porque me ha dejado hacer lo que yo quiero, ¿no? De hecho estudié con actores así maravillosos, o sea, Rosa María Bianchi, Antonio Peña, Julieta Eburrola, Héctor Mendoza, o sea, gente que era muy, Hugo Arguelles, estudié, le doy a la escritura también de programas y de historias y todo, y aprendí con ellos que eran grandísimos, ¿no? Aurora Molina, Salvador Sánchez, Guillermo Gil, Torre Lafán, o sea, Benjamín Kahn, o sea, Luis Vélez, o sea, tuve la suerte de tener a esos maestros, que ahorita yo lo veo que ya en el C, ya no hay esos maestros, o sea, y la verdad es que siempre me he sentido como bien afortunada de que he podido hacer lo que he querido, y además, de repente, como te digo, gente que admiraba, estaba trabajando con ellos, entonces yo decía, esto no es trabajo, esto es una bendición, la verdad. Sí, es una bendición, la verdad. ¿Cuál ha sido el papel más difícil que has interpretado? Pues mira, en teatro hice un papel que era Emilia Webb, en nuestro pueblo, que era una chava que primero tiene así una subida así, super padre y todo, y de repente se muere, ¿no? Y entonces en el tercer acto, esta niña le pide a Dios regresar un día más a su vida, ¿no? Y este, y cuando le pide a Dios eso, este, la desesperación y todo, le dice Dios, oye, ella dice, ay, voy a escoger el día de mi boda, le dice, Dios, no, 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 escogió un día cotidiano, porque cuando te des cuenta de cómo vives el día, te vas a traumar, ¿no? Y entonces sí, ahí empieza así, pero eso era super difícil el personaje, porque ese personaje, todo el tercer acto tenía que llorar, pero tenía que llorar, no como, tenía mi maestro que es de la escuela de Rosa María Bianchi, eso que es todo vivencial, me decía, es que no quiero que llores así como de telenovela, de televisión, me decía, tú tienes que llorar, pero con el sentimiento así durísimo, ajá, y sacarlo, y además tienes muy poco tiempo para concentrarte, y me acuerdo que ese maestro, ese director me metió a una, a una, como caja, y el ejercicio es que hizo que todos mis compañeros subieran arriba de la caja y me dijera yo el tercer acto tratando de desagradir como, como si estuviera enterrada viva, entonces estaba yo diciendo lo que me decía, y le decía, sácame, y me decía, si no lo das el tercer acto, yo no te saco, entonces hasta que yo estuve grabando el tercer acto, y yo le estaba pegando así, tenía los esnudillos así de estarle pegando a la madre, me dejó salir, y me acuerdo que me le fui casi a los golpes al cuate de decirle, pero después entendí, me decía, eso es tu memoria emocional, no mates a tu abuelita, no mates eso, o sea, se llora diferente cuando tú de verdad estás entrando en la vivencia, pero para qué jalas cosas de tu vida, y sufres, y te atormentas, mejor crea el personaje, y ya traes esa memoria emocional, y me decía, si no te acuerdas, te regreso a la caja, y era repetido, no te acuerdas, te regreso a la caja, y decía yo, no, no quiero tener regreso a la caja, pero era un personaje padrísimo, de hecho, yo siempre he dicho, porque ese personaje lo hice con Julio Manino, y entonces siempre he dicho, ok, siempre dijimos Julio y yo, que íbamos a regresar en algún momento a hacer ese personaje, porque él era mi pareja, y él lloraba por un lado de la historia, y yo lloraba por otro lado en el que no estábamos juntos, pero muy padre, muy padre ese personaje, me gustó mucho, es que el teatro te hace hacer cosas más intensas, la tele es como muy rápido, o sea, la tele va, y tienes muchas escenas, y luego estás todas intercaladas, y grabas de varios días, y el teatro recibes, aparte de la respuesta del público, la recibes luego, luego, entonces sí, es mágico. ¿Te gusta más el teatro, o te gusta más la tele? Me encanta la tele, o sea, la verdad es que me fascina, pero yo siento que nosotros, o sea, de hecho, la formación que tuvimos nosotros en el CEDA era mucha formación de teatro, o sea, lo que pasa es que el teatro, luego, luego recibes la, estás en comunicación con el público, la tele es más fría, la tele, hasta que lo ves al aire, de hecho, tú chicas sus escenas, y se oyen como hasta huecas y todo, ¿no? Pero ya cuando las ves musicalizadas, entonces dices, ah, y luego en la tele te pasa que de repente piensas que unas escenas son de, las hiciste tú de una X manera, y cuando las ves al aire, sientes que a lo mejor te faltó cantito, ¿no? Y en el teatro, luego, 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 dices, ah, no, súper bien, hay veces que dices, si el público está mal, dices, los tengo que prender, los tengo que subir, porque no sé qué pasa en el teatro, de repente se junta toda la gente que es como muy exigente, que no se ríe, o que está súper seria, y de repente te toca un público que por todo, están todos, o sea, así como que contagiados con la misma energía, no sé, ¿por qué sucede eso? Por eso sucede con el teatro. Entonces yo creo que cada rama, sí, de teatro y televisión, cada uno tiene sus cosas bonitas. Tiene su magia, ¿no? Tiene su magia, la verdad. ¿Fue difícil para ti regresar después de pandemia? ¿Adaptarte a través de agarrar? Sí, mira, fue, ha sido como difícil, el rollo hasta como de los castings, ¿no? Porque yo estaba, mi generación está muy acostumbrada a hacer los castings presenciales. Y llegaba y hablaba con el director y todo, y de repente empezó todo esto de que el Zoom, ¿no? Y el casting, y ya no tienes la réplica. Y de repente ya era, me acuerdo que con mi manager, yo le decía, ay, no, 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 no puedo colocar la cámara, ¿no? Y me decía, no, pues así como con librito, no, pues ya voy a conseguir mi tripié, ¿no? Pero ese tipo de cosas que ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones que van saliendo del CEO de otras escuelas, ya entraron con nada más esto. Entonces, el otro día hablaba con un director de casting que me decía, sí, para ti está siendo difícil, pero estos chavos en algún momento también van a regresar a presencial y ellos no saben hacer castings presenciales. Entonces, ahorita lo que tú estás haciendo, te está acostando así como que dices, ay, no está mi réplica, le tienes que estar como echando más bien a los aplausos de la pura pantallita, ¿no? Y sí te hace falta el rollo, porque muchas veces la réplica o el otro actor y el contacto hacen que tú subas también, ¿no? Y que des una mejor prueba, esa es la verdad. Porque te retroalimentas, ¿no? Si tienes un actor que te está dando y te estás generando la emoción y él también, pues sale padrísimo el casting. Ahora yo lo estoy haciendo así como que más bien el director te está diciendo a los lindas y te las dice así como que está leyendo y está haciendo el café y tú sabes que todo entiendo. Entonces, siempre así como que el otro día me dio mucha risa porque estaban mis hijos aquí, que ya había salido de vacaciones y estaba yo haciendo un casting y de repente está yo llorando que no sé qué hay que, que según eso que mi padre que tenía cáncer, era un programa para una, para clínica y quizás algo así. Y entonces estaba yo haciendo el casting y mi hijo sale, o sea, lo alcanzo a ver, yo estaba aquí con la cámara y todo y sale mi hijo, pero así como con cara de mamá, ¿qué te pasó? porque pensó que mi esposa le había pasado algo, le digo, no, 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 tranquilo. Es que dijiste, no me lo digo, porque estoy improvisando. Le dije, tranquilo, pues salió así como, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues sí, porque tampoco es una cuestión de repente su mamá está toda loca aquí y estoy llorando. Y, mamá, ¿qué pasó? Le digo, no, se ha mentido, se ha mentido. No, por favor, no, tranquilo. Ah, qué bien, y además tengo un pechito, no, porque yo aquí en la cámara así llorando y estos no se querían meter ni a las clases presenciales, ¿no? Que porque la cama y todo eso. Es que a ti, pues eso sí te gusta, pero a nosotros no. Pero fíjate, ahora que están en presencial, ahora se van a invertir los papeles. Los que van a batallar son los que van a hacer cartel presencial. Presenciales, eso fue lo que me dijo el chico este, me dijo, ahorita todos ellos están como pececitos y es una generación que les encanta el internet y que les encanta esto de estar con el ahí y de todo. No, pero ahora que regresen, para ellos va a ser un conflicto, ¿eh? Ustedes ya como que entran. Sí, va a ser un conflicto para ellos, ¿no? ¿Con quién es tu sueño trabajar? O sea, has trabajado con, wow, impresionante, pero tienes con alguien que tú dices que con él es mi meta, con él o con ella. Bueno, es que yo me iría, o sea, mi estándar está como muy alto, no sé si me piensan Robert De Niro, Robert De Niro, Meryl Streep, que para mí es guau, ¿no? O sea, pero pues ellos son internacionales, ¿no? Pero aquí en México, fíjate que hubo un tiempo que yo decía, Joaquín Cordero, me encantaba cómo trabajaba el hombre, ¿no? Decía este señor, bueno, de hecho yo escribí una telenovela que él era mi protagonista, ¿no? Entonces era así como mi hit, Fernando Luján, ¿no? También, pero pues ya, ¿no? ¿Quién será aquí? También es que también, por ejemplo, yo tuve también la suerte de trabajar con Luis Jimeno, también salí. ¡Ay, hermoso señor! Sí, adorando al señor, en una telenovela que se llamaba Rencor Apasionado, yo era su nieta, él era el jardín de la casa, yo era su nieta y la muchacha de la cara, ¿no? Y sabíamos el secreto de Natalia Esperón, pero nos divertíamos mucho al y yo, pero también a alguien que desde chico, ¿no? Decía yo, superactores, señor. Ay, ¿con quién? Es que ahorita yo pienso, pero pienso en actores de antes, ¿no? Sí, 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 me voy, o sea, tuve la suerte también de estar con Carlos Sanzira en algún momento también. Entonces sí, de repente digo, ay, ahorita con la, o sea, si yo me pongo a ver los nuevos elencos, no veo a alguien así que sea así como que diga, ay, muero por trabajar con ellos, o sea, no siento todavía así como que, o sea, yo agarro el personaje y le doy vida y todo, pero no como antes, que decías tú, cuando yo estudié para esto, decía yo, ay, el día que trabajé con Enrique Roche, el día que trabajé con Juan Ferrar, ¿no? O sea, decía, y ahorita siento que sí falta eso, sí siento que está, por ejemplo, Rafa Sánchez Navarro, me acuerdo que para mí también era maravilloso el señor, y cuando llegaba te enseñaba, o sea, era así de, no, y hazlo así, y acá, y aquí te estás viciando, ¿no? Entonces, te enseñan, aparte, aprendes, sí es un deleite trabajar con ellos, y ahorita la verdad es que yo siento que se les extraña, este señor Guillermo García Cantura, buenísimo también. Guapísimo también. Guapísimo, buenísimo, actor, o sea, yo salía, en esta novela era de su hermana, y eran males, ¿no? Eran malísimos, Jánchez Navarro y Guillermo García Cantura, entonces, la verdad es que sí faltan, sí faltan esos villanos, o sea, Roche, que es villano, de las mujeres un camino, ¿no? Dices tú, oye, ¿por qué no hay esos señores así de, que vendrían siendo como los equivalentes en Estados Unidos, como te digo, ¿no? Ah, Pachín, o sea, o sea, tienes, o sea, que dices tú, bueno, para todos los actores, yo creo que es el hit trabajar con esos señores, ¿no? Pues porque traen una experiencia tremenda, y, y pues, este, dices tú, aparte de que me divierto, aprendo, ¿no? Las tablas que agarras con ellos. Y es que antes era, era como magia, ese ambiente, yo me acuerdo que de niña yo lo vi, y era así como que, guau, era maravilloso, te imaginabas, que había traje. Sí, era guau, la verdad, entonces sí falta, yo siento que, de hecho ya tienen como que regresarlos, ¿no? Este programa está padrísimo, que es retro, que los regresen, ¿no? Que vayan viendo ahí, y que los vayan regresando, porque la verdad, o Changueroti, ¿no? Era muy bueno también. Buenísimo. Es que, como que, cambiaron de administración, Ajá. Y fue de, ay, está obsoleto, ahí no sirve, no sirve, no sirve, y fueron, y no entendieron que quitaron las bases. Claro, o sea, la verdad es que fueron, este, por ejemplo, a nosotros nos tocó ver, por ejemplo, un rosa salvaje con Magda Guzmán, ¿no? Maravillosa, la señora. ¿No? Entonces, pero dices tú, todavía Magda Guzmán, hasta hace unos años estuvo aquí con nosotros todavía, y de repente ya no le daban trabajo también, ¿no? Te digo, o sea, Elena Rojo también se perdió años, ¿no? Esta niña, esta señora, esta niña, digo, este, Rebeca Jones, ¿no? Rebeca Jones también. O sea, gracias a Dios Diana Rojo no la han dejado, ¿no? Porque para todos Diana Rojo es maravillosa, ¿no? Pero, pero Rebeca Jones, ¿sabes? El mismo, este, Alejandro Camacho, ¿no? Así es. Y ya ves que hubo una actriz que la hacía de mala, ay, no recuerdo su nombre. ¿Naila? No, no, ya es de las, más o menos de la época de Verónica Castro, Alma Muriel, más o menos de esa camada, y ella se quejaba porque no le dan trabajo, porque no tiene ciertos seguidores. Es especial. Y ahí fue donde salió esto de, ¿por qué? Porque alguien con la trayectoria y que con trabajo ha demostrado la calidad de interpretación, ¿por qué no está cuadro? ¿Por qué prefieren darle a alguien que ni siquiera puede hablar bien? Claro. O sea, no, no interpretan, no transmiten. ¿Por qué? Ojalá y este, y de alguna manera, este, ¿cómo se llama? Ahora, o sea, como hay tanta plataforma, se, se empiece a abrir, ¿no? O sea, que decir, o sea, si no es Televisa, es para hacer Disney, ¿no? O Prime. O sea, que digan, ok, este talento, entonces, los managers, porque ahora ya casi todos son sus core managers, ¿no? Entonces, los managers digan, tengo a este, a estas personas que pueden ir a esos personajes, y esas cadenas se abran para agarrarlos. Porque la verdad es que fluirían mucho mejor los elencos, y las historias serían mucho más padres también, ¿no? Y las nuevas generaciones también conocerían a esos actores que son grandes actores, y de nombre, ¿no? O igual que se les preparara, ¿no? O sea, sí, sí, o sea que. No estamos en contra de que se metan, pero que se preparen para que estén al nivel. Claro, porque nosotros, me acuerdo que nosotros nos decían, que él sea, después de ser un, este, el taller con Sergio Jiménez, por ejemplo. Wow. Trabajar con Sergio Jiménez era wow, también, ¿no? O sea, Adriana Barraza fue mi maestra también, en ese taller. El taller que tenía con Sergio Jiménez era Adriana Barraza y Sergio Jiménez, ¿no? Entonces, no todos nos preparábamos más, ¿no? Íbamos con Pati Reyes Espíndola a hacer un postgrado actoral, y cosas así. Y yo siento que ahorita las nuevas generaciones están más, luego instaladas más en la imagen, ¿no? En verse bien. Y la verdad es que la parte que no han entendido es que el actor se tiene que despojar de todo para darle vida a un personaje. No eres tú. Tú eres tú cuando estás afuera y estás a lo mejor dando una entrevista, estás hablando del personaje. Pero realmente tú tienes que vaciarte de ti y hacer que el personaje entre en ti, ¿no? Y yo siento que a las nuevas generaciones de eso les está faltando. Y un influencer, pues, no sabe vaciar el vaso, ¿no? O sea, un influencer está muy metido en que él es el influencer y él es el chavo que lleva, ¿no? Este, su canal o su Tik Tok o lo que sus seguidores, ¿no? Y tiene, no está en un personaje, está siendo él como persona. Sí, porque te digo, sí he visto un vacío muy grande en ese aspecto. Y no nada más en la actuación, en conducción, en cuestión periodística. O sea, sí siento que falta mucho preparación. Y fíjate que ahorita que lo dices, sí es cierto, porque nosotros cuando salíamos, cuando salimos del CEA para conducir un programa, nos decían que sacáramos la credencial de locutor. No sé si tú sabías de eso. como no, sí. Sí, y la credencial de locutor no era para sacarlo, tú no tenías que hacer como un examen pesadísimo de historia, de cultura general, ¿no? Y si no lo pasabas, te daban un segundo chance, pero no más, ¿no? Sí, sí. Y te salías con tus, ¿cómo se dice? Con tu charolita de locutor. Con tu charolita de locutor. Con tu charolita de locutor. Sí, con tu charolita de locutor. Sí. Y ahorita, yo siento que mientras más gritan, pues más fácil las colocan a conducir, ¿no? Sí. Sí, o sea, no se preocupan mucho, no traen así como mucho conocimiento atrás, ni saben muy bien de qué hablar ellos nomás, o sea, que nomás gritan, y hay conceptos en que hasta hacen el ridículo, pero realmente no están aportando algo padre, ¿no? Antes sí, no, por ejemplo, Paco Estal, este señor Magdaleno, esta Yaneta Arceo, este, todos ellos. Y en el barrio, está buenísimo conduciendo. ¿Qué? O sea, loco Valdez. Sí, o sea, pero te da bien la preparación y sabían de todo, ¿no? Tú podías hablar con ellos y decías, estos cuates están bien preparados. Sí. Ahorita de repente te topas con gente que dice, ay, güey, no tienen ni idea de lo que están hablando, de qué está sucediendo en el mundo, porque además no están en eso, ellos están en su mundo, en su universo, eso de ya, ¿no? Sí, es que, te digo, si hace falta prepararlo, no es que estemos en contra de que se metan, no, pero el problema está en que no hay una preparación previa, porque el hecho de tener un micrófono o una cámara, en este caso, es una responsabilidad enorme, porque uno puede destruir o construir algo. Claro. Un mal comentario, o sea, es terrible. Sí, y siempre hay que hablar cuando lo comete. Y además ellos no lo visualizan así, ¿no? Y ahorita con su, al ser influencer, esos chavos, pueden destruir a quien quieran, ¿eh? Sí. Sí, sí. Destruir a quien quieran. Y también está muy comercializado el asunto, ¿no? También tienen mucho patrocinador, y muchas cosas de esas también. Sí, ya ves, Demi Lovato, no sé si supiste el labrón con el que se metió. No. Porque hizo un comentario, ya ves que ya no en sus ondas, hizo un comentario, si mal no recuerdo, de, contra una heladería. Ajá. O sea, te das cuenta que la, casi fue a quiebra la heladería por, por un comentario de ella. No, en bien. Sí, o sea, y esas son las cosas que muchas veces no se ven. Normal comentario, o sea, puedes arruinarle la vida a alguien. Claro, y además años de trabajo de la persona que hizo su negocio. Y fue una tontería, algo así que no tenían un helado vegano. Hay una tontería así irrelevante. Y fue suficiente para que se acabara el helado. Fue suficiente para que casi se fuera a la quiebra este negocio. Entonces, este negocio, o sea, esa es la responsabilidad que se tiene en un micrófono. Sí, sí, sí está mucho años, ¿eh? Mucho años. Si les falta, al menos siento que sí les falta ese aspecto de decir, ok, sí que me, me están hablando a medios rápido, un cursito, aunque sea intensivo de una semana, hasta para más o menos dar el nivel. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero sí dar el nivel de conducción, de estar frente a cámara, de poder proyectar, o sea, al menos. Y además, de verdad, sí debería de haber una exigencia en el plano de preparación. Eso sí, sí creo. O sea, te digo, ahora que fuimos, que mi manager me llevó a, ¿cómo se llama? Apoyar a esta escuela de actuación, que están empezando los charitos desde chiquitos, ¿no? Y dices tú, bienvenido, creo que voy y lo apoyo, porque pues es apoyar a gente que de verdad se quiere preparar, ¿no? No sé cuántos de esos chavos de verdad van a seguir con la carrera, a lo mejor algunos lo están usando para, para agarrar seguridad o lo que sea, pero a lo mejor muchos de ellos van a ser talentos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, por ejemplo, alguna vez yo hice unos programas pilotos para Disney. Cuando tú haces un programa piloto para Disney, primero para entrar a la entrevista con ellos, vas haciendo un chorro de filtros por la computadora, ¿no? Y como que te van a ellos haciendo como, no sé si como algo como psicológico, te van a ir como ubicando. Y bien que te van a hacer ellos de poder trabajar con ellos en hacer un piloto, estos cuates sí te toman mucho en cuenta los proyectos. Y además Disney lo que sí hace es que hace mucho, mucho Star System, ¿no? O sea, sus chavos bailan, cantan, actúan, hacen acrobacias, o sea, los cuates están mega bien preparados, porque ellos están vendiendo un producto de calidad. Entonces, ellos piden la misma calidad para sus proyectos. Entonces, a ti te exigen mucho. Así es. Ahorita que nos hablamos, ¿tú quieres incursionar ahí? A mí me encantaría incursionar a Disney, a Netflix también. HBO está haciendo cosas muy buenas. Yo creo que ahorita yo creo que habemos muchas personas que queremos incursionar a estas plataformas. A lo mejor, aunque no, o sea, no siendo, a lo mejor no que te den un personaje grandísimo, un personaje padre que puedas construir, con el que puedas ir haciendo carrera con ellos, ¿no? O sea, y la carrera la puedes empezar a la hora que sea, con diferentes empresas, ¿no? Pero con algo mejor, con algo que puedas tú de verdad, este, interpretar un muy buen personaje. Sí. Y abrazado de estas cadenas, que gracias a Dios sí se está abriendo, a que ahora hay más plataformas de trabajo. Yo, no va maravilloso que haya tanta, tanta, este, nueva plataforma. Porque, así es, y ya ves que no podías, tú eras televisor. Sí. ¿Por qué se te ocurre para que te veas peca? Porque te, 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 te vetaban, y además ya no, te, te sepultaban, ¿no? Así es. Entonces, si no traban trabajo ellos, pues no tenías trabajo. Exacto. Entonces, ahorita ya puedes, eres como libre de decir, no me importa, o sea, voy y hago dos, este, capítulos en esta serie, pero ya entré a, a HBO, ¿no? Que eso es lo que de verdad, o sea, cuando tú quieres, este, irte a otro lado, dices, no me importa, si tengo que picar piedra en este lado, ¿no? La pico y la pico y la pico, y con personajes chiquitos hasta que, miren algo que ellos consideran que, pero siento que ahí a lo mejor el talento sí te lo puede, por talento te lo pueden dar. O sea, ir picando la piedra con ellos, que ellos van a decir sí. Porque yo creo que en ese tipo de producción, yo veo muchas series y eso. Yo siento que el nivel de exigencia es alto. O sea, no es así como, ¿no? Haces, de hecho, si haces muchas pruebas, muchos castings con Disney, me pasó que lo que hacían ellos es que grababas tu piloto, y ellos lo que hacen es que lo ponen a, como Vox Populi, así presentaban a un grupo de gente de acuerdo a X edades y decían, están estos programas. Y iban escogiendo a ellos y decían esto. Y te decían, no, pues sí, sí quedó este programa. Porque ellos sí toman en cuenta la opinión del público. O sea, eso sí es real. O sea, ellos dicen, esto es lo que quiere el público ver hoy en día, esto se lleva, esto está en stand-by, más adelante a lo mejor. Pero ellos sí están siendo exigentes con su talento. Entonces, si a ti te dan un personaje chiquito en ese lugar, quiere decir que tu talento se vio y puedes tener la oportunidad de abrirte la puerta y escalando, ¿no? Como en top. Sí. Oye, ¿qué proyectos tienes a futuro? Cuéntanos. Pues mira, ahorita estoy ahí con mi manager, he estado haciendo algunos castings que ahorita todavía no puedo decir mucho porque ya ves que sí se nos salda esto. Pero sí, mi idea es series. Estoy viéndolo con ella, lo que son series. Y yo unas cosas con Telemundo, entonces ojalá, ojalá ese no sé. Ella dice que sí. Yo también digo que sí. Antes de irnos, ¿no has pensado en escribir un libro con todas? Es que has vivido cosas, ya has trabajado con gente maravillosa. ¿No has pensado en escribir un libro? No me voy a preguntar, pero el que me lo dice Rocío lo voy a tomar en cuenta, porque además sí me encanta escribir, ¿no? ¿No? Entonces, creo que tomé clases con Hugo Arguelles y me decía, escribe, escribe, ¿no? Y yo me eché, ya he escrito dos historias, ¿no? Para telenovela. Pero, ¿cómo se llama? Sí sería como padre, ¿verdad? Así como de la neja, esas cosas que pasamos. ¿Has vivido cosas muy padres? Por ejemplo, ese río de Sácha, te me hizo precioso. Nunca me hubiera imaginado ese tipo de detalles, por ejemplo. O todo lo que viviste con Adriana Barrasa, con Sergio Sender, con Selena. O sea, yo pienso que sí tienes material, pero un muy buen libro. Sí, la verdad, sí, te digo. Y aparte, por ejemplo, con Sergio Sender fue muy chistoso, porque con Palazuelos no lo conocía yo, y Palazuelos fue lindo también conmigo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando pasó esto del cambio de Sendel y Palazuelos, Palazuelos me habló a mí a la casa parecida. Dijo, ay, Dios, ¿qué va a pasar? Yo no sabía. Pues mi personaje estaba agarrado de Palazuelos, ¿no? O sea, del personaje de Sergio Sender. Bueno, que después fue Sergio Sender. Y yo decía, ay, se va él, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿No? No sabía, ¿qué va a pasar? Y yo dije, oh, ese va a pasar en coma. Sí, yo creo que ya valió aquí. Y no, o sea, él bien lindo me habló para decirme, pues yo creo que yo me voy y a lo mejor pues ya, a lo mejor ya valiste flaquita, me dijo. Y luego me acuerdo porque Sergio Sender ha visto dos generaciones arriba míos, o sea, y Rodrigo Vidal una, ¿no? Y llegó Rodrigo y me dice, ¿ya viste tu nuevo Raimundo? Y era Sergio Sender, ¿no? Que ya lo conocía yo de toda la vida, igual que a Jorge Salinas y a todos ellos que me llevé bien con ellos. Y dije yo, ah, bueno, phew, ¿no? Me tocó con un amigo, porque tuvimos que regrabar un chorro de escenas, ¿no? Que teníamos con palazones que las regrabamos con Sergio Sender. Pero la verdad es que se hicieron. ¿Por qué se salió? Pues la verdad es que ahí hubo, o sea, la historia que yo tengo es que había un concierto de Michael Jackson, en ese entonces te acuerdas que vino de Michael Jackson a México, entonces estaban grabando una parte en locación, y palazones tenía boletos para ir a ver a Michael Jackson. Entonces le hizo así como muy fácil decir, les dijo, ahorita vengo, les dijo, yo ahorita vengo, voy por una chavada porque va a ser frío, y después me va a pasar al concierto de Michael Jackson. Pero lo que pasó es que Roberto se fue por, creo que por la chamada o lo que sea, y con el tráfico que había para lo del concierto, no regresó como muy a tiempo. Y entonces me parece ser que Vivi Gaita no estaba, o sea, sí dijo, oye, pues porque se va, ¿no? Y de ahí, o sea, ahí se desató ahí un conflicto y pues ya, ya no. Ya ves que dicen que lo único que está en secuencia es el restuario. Y yo regreso al vestuario, que bueno, no era el vestuario, pasé el que es el que después cambió, ya te mueves aquí, y todo, y el señor de chamada, y todo, entonces ni el vestuario estaba en secuencia de eso. Y me fue muy chistoso, porque a mí me habló, pues yo no sabía, ese día ellos grabaron la parte, y al día siguiente mi abuelo me dijo, ay, la quita mejor quiero que te enteres por mí, yo creo que ya valió. Y no, gracias a Dios, si nos rescató el señor Lanzo. Y no nos hubiera sido así también. De veras, deberías de escribir un libro, yo creo que sería muy padre podernos enterar así de todo ese tipo de... Aparte es divertida, aparte ha sido divertida, ¿no? Y aparte, yo creo que además, no sé, yo sí, como dicen mis amigos, que siempre he sido como muy fresa, como que todas mis vivencias han sido como muy bonitas, eso sí creo. Sí, o sea, han sido como padres, o sea, no de escándalos ni de cosas, pero más bien ha sido divertido detrás de cámara, muy divertido. Exacto. Y hemos sido muy amigos, ellos son gente que los veo y los quiero mucho, y son lindos conmigo, y la verdad sí agradezco mucho, sí he tenido amistades en el medio artístico. No, sí. Bueno, por mi parte ya es todo, ya no te queremos quitarnos tiempo, la verdad es que hemos disfrutado mucho, bueno, no, yo he disfrutado mucho esta entrevista. Ay, gracias, Rocío, también yo, muchas gracias, de verdad, qué bueno que hayan estos programas retos que nos, que nos regresen a los, a los que hemos estado ahí luchi, 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 ¿no? Para seguir esta carrera tan, tan difícil, pero tan bonita, que no podemos dejar, la verdad. es que creemos realmente que es importante que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan sus carreras, de ustedes que son los que hicieron la televisión, que hicieron las telenovelas, incluso que dieron pie hasta las series. Claro, 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 pues yo creo que ustedes nos van a traer muy buena suerte y esperemos que se hagan los proyectos que tenemos ahí. Verdad que sí, bueno, despido, no te me vayas a ir, despido y regreso contigo, ¿va? Sí, yo que sí, bonita. Gracias. Bye. Déjame. Y bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo y el espacio que nos han brindado, también aprovechar para invitarlos para las siguientes emisiones de Reto Show. Mi nombre es Rocío de León y nos vemos en el siguiente Reto Show. ¡Suscríbete al canal!